Veo un ángel acá Y veo notas musicales de oro que caen Vení, alguien que cante ahí Venga acá, venga acá Acá lo vi, el ángel apuntó y letras de oro cayendo Notas musicales ¿Usted canta? ¿Usted canta? ¿Puede hacer una canción a capela? Vamos ¿Se manifestará? ¿Se manifestará? Oh, si le buscas, si le adoras, él se manifestará ¿Se manifestará? ¡Vamos! ¡Vamos, salte, salte, suba de nivel Salte, suba, vamos Salte, suba Señor Gracias Salte, suba de nivel de adoración Qué lindo, qué lindo Dios Qué lindo Dios Santo Levante la mano a los profetas que están acá Profetas, 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 profetas Lo que vas a recibir ahora Es una medida mayor Profeta El que tiene el don de la profecía Que no es profeta de oficio Levante la mano Que tiene el don de profecía Levante la mano Profeta de oficio y el que tiene el don de la profecía Levante la mano Porque viene una medida mayor sobre ti Yo cuento hasta tres Y usted va a saltar y lo va a agarrar Uno, dos, tres ¡Alevátelo! ¡Ahí está! ¡Decíbelo! ¡Ahí está! ¡Diga! Voy a ver en otro nivel en el espíritu ¿Cuánto dicen amén? El espíritu se está moviendo Espíritu Santo Espíritu Santo Señor, no vale la pena que mi vida no tenga sentido. En menos de tres meses, tres veces te intentaste quitar la vida y el Señor lo abortó, no lo permitió. Y para que la profecía sea más certera, fue uno en tu habitación. Por la viga, y lo que estabas preparando ahí, como que se soltó, fue Dios guardándote. Y dice el Señor, hoy te liberto de la cautividad del suicidio. Y viste como cantaba esa joven, así vas a cantar a Dios. Y ahora yo ordeno a todo mal que vaya de tu vida, y activo un don en tu vida. ¡Recibelo!